Música Estamos entrando en La Cava, en San Isidro. En esa casa fue donde Magalí Hermida estuvo 17 horas. Música Por acá, por esta zona, ¿qué pasó? Vamos caminando mientras me va mostrando. Y bueno, venía para acá la nena, vino y se sentó acá en el tronco que está ahí. Y vino la brisa, la encontró. Yo le pregunté qué le pasaba, ella decía que nada, me la acerqué, le ofrecí un vaso de agua y ella agarraba y me decía que se peleó con el papá y se había escapado de la casa. Y bueno, ahí agarré y la hice entrar adentro, tenía hambre, había ido a comprar unos patis y le hice, cocinamos y no se quería ir a su casa. La queríamos acompañar y no se quería ir. Y ahí fue donde entró adentro. ¿Esta es su casa? Sí. Rubén. Ellos dormieron acá arriba. Yo quiero que digan que nunca le hicimos dormir en el piso. Nunca le hicimos dormir en el piso. La habíamos cocinado, toda la chica no se quería ir a acá. En todo momento le preguntábamos si se la querían, que la acompañen a la casa y no se quería ir a acá. ¿Y acá durmió? ¿En qué cama durmió? Arriba. Yo la había sacado todo lo que tenían, la había puesto sábana limpia, todo y ellos durmieron arriba. Mirá si la vamos a tener encerrada en la casa de madera, que se escucha todo. Yo abro acá y se ve todo, se ve todo, porque se ve todo. Es de madera la pieza donde estamos, ¿entendés? Y somos todos chicos acá. Acá tengo a mi hermanita que son chicas también. Y a mí también me da cosa, que vengan y hablen, porque nosotros ahora salimos y los vecinos la apuntan con el dedo. Y no está bueno que sea así. Y ahí armaron la cocina, ¿no? Estoy viendo ahí es donde... Sí. Yo donde le cociné, ahí fue donde le cociné. Que no la ven y los platos le dejé todo para que vean. Que yo la cociné y le había comprado unos patis y había hecho. Que diga la verdad. Que hable y diga la verdad. Que por favor diga la verdad. Este es parte del trayecto que hizo Magalí desde la casa de David hasta un kiosco al que fue a comprar sándwiches, acompañada por una de las primas de David. Para pasar por este lugar, tuvo que cruzar enfrente de la comisaría, que está del otro lado de la calle.